bueno chicos y chicas tenemos nueva zona de materiales infinitos son muy rápido y fácil no sé si os acordáis de aquella otra zona de mar marica donde también tenemos materiales infinitos pero sin duda con esta nueva zona vamos a sacar mucho más materiales tanto hierro bronce y madera más 30 además de las propias armas que dejen los enemigos y la experiencia que nos dan muchas gracias antes de nada a marcelino díaz por este descubrimiento bueno el truco es exactamente igual que el método que ya conocemos de la hoguera o más bien conocido como el árbol de la vida y tendremos que hacer lo mismo localizar una hoguera junto a una tienda de campaña y eliminar a todos los soldados recomendable como siempre os pongáis la dificultad en pesadilla para así morir antes en la hoguera y por supuesto el rescalado de dificultad en sí a su vez el apuntado ponerlo en no para poder disparar los dardos narcóticos a la hoguera fácilmente os aconsejo también usar un arma maldita yo en mi caso uso la masa sin fronteras pero aquí ya cada cual que haga el método como más le guste la zona es la siguiente se encuentra en kerke en el nomo de atef pu y el método como ya os decía antes es el mismo que el método del árbol de la vida llegar eliminar los soldados dejarnos morir en la hoguera una vez reaparezcamos pues tiramos un dardo narcótico al fuego hacemos alba y ocaso y de nuevo a eliminar soldados así repetiremos el proceso tantas veces como queramos obteniendo tanto materiales objetos como experiencia muy rápido y fácil el método funciona perfectamente en la versión actual 1.30 en el modo new game plus pero imagino que en el modo normal también funcione muchas gracias nuevamente marcelino crack un abrazo y nos vemos no 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 ¡Suscríbete!